El Carabobo Fútbol Club sumó este domingo su segunda victoria en fila al vencer al portugués a Fútbol Club 0-1 en su visita al estadio José Antonio Páez de Araure. El único tanto del partido llegó al minuto 62 y lo marcó el colombiano Kevin Viveros, goleador del cuadro Granate y del torneo con 14 dianas. Con este resultado el Carabobo llega a 31 puntos y sube hasta la sexta posición, mientras que el Penta permanece en la décima casilla con 27 unidades. En otro resultado el Deportivo La Guaira sumó este domingo su séptimo partido sin conocer la derrota al vencer al Aragua Fútbol Club 0-2 por la jornada 22 de la Liga Fútbol B. Exxon Rivas al minuto 17 y Giovanni Bolívar al 77 fueron los autores de los goles del conjunto naranja que los lleva hasta la quinta posición con 33 puntos. El Aragua por su parte se mantiene en la casilla 14 con 19 unidades.